23 años Rosana, que lindo, muchas felicidades y permitime que te diga felicidades porque 1200 fines de semana que no faltaste nunca, que estuviste con nosotros, permitime que le diga felicidades a tu equipo, a Jim Romero, a Tati Romero, a Valeria, a Willy, a su señora, a Martín Karam, que fue siempre la voz comercial tuya, a todos muchas felicidades la verdad. Impresionante la trayectoria de tu programa. Además Rosana, permitime también que te agradezca el nombre de la empresa por habernos elegido estos 23 años de estar con nosotros siempre. Permitime que te agradezca el nombre de la gente que todos los fines de semana está frente al televisor mirando, recibiendo tu mensaje, tu buena onda, la buena pilcha, los buenos anuncios y por sobre todo la calidad de una mujer y gran madre como vos. ¡Gracias!